Muy buenas a todos amantes del desierto hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a enseñar cómo jugar en VR a las Oasis que han sacado aquí un mod que se llama Unreal Engine VR que básicamente permite hacer que todos los juegos sean VR todos los que funcionan con Unreal Engine es decir en el caso de las Oasis pues también funciona ya ha inyectado lo que es el mod ya ahora me está cargando Steam a ver si carga y os puedo enseñar cómo se ve más o menos hay que decir que esto luego requiere una configuración que como veis es un poco compleja hay que darle un poquito de vueltas pero bueno en mi caso sólo que quiero enseñarlo así que si alguno luego quiere probar y ver cómo funciona y tal pues y tiene gafas de radio virtual pues que sepa que se puede que lo puede probar y a funcionar hay que decir que para esto he tenido que abrir el juego como que no tiene ya activado el tema del anti chat y tampoco el servidor es decir tienes que montar tu servidor privado para que no tenga activado el anti chat y también tienes que montarte un cliente igual dicho esto como veis aquí está el juego a vosotros seguramente se ve un poquito raro y demás pero hay que tener en cuenta que esto yo lo estoy viendo completamente en primera persona para así decirlo bueno el muñequito no pero si lo que estáis viendo lo veo es lo que veo literalmente en un ojo luego por el otro ojo pues se ve un poquito similar y como veis se ve un poco raro está chulo y tal tengo que mapear bien los controles para manejarlo tal pero te puedes incluso manejarlos con los controles de las queries tienes también el tema de que si lo mapeas bien puedes usar el arpeo y tal único que bueno hay que darle unas cuantas vueltas hay que ajustarlo bastante y yo sólo quería enseñaroslo para ver cómo quedaba y bueno esto es todo básicamente voy a seguir haciendo pruebas y tal para ver qué tal queda el tema de probarlo en VR y tal hay que decir que yo lo poco que lo he probado sobre todo en el tema de que esté moviendo tú la cabeza de tal manera y luego incluso porque lo he estado probando también con tecla de ratón y muevas con el tecla de ratón como que te vuelve un poco loco y te empiezas a marear no lo recomiendo en ese aspecto y mira que yo estoy acostumbrado a la VR pero cuando giras la cabeza con el ratón y luego lo giras con la... le giras tú la cabeza normalmente la VR te marea un poquito así que lo que os recomiendo es que el que lo quiera probar se vaya primero ajustando un poquito el mod el sistema este lo voy a que por cierto lo voy a poner en la descripción para el que lo quiera probar y demás y una vez que ya lo tenga todo bien mapeado bien configurado y tal pues que se ponga a jugar o bueno también para hacer como he hecho yo una curiosidad probarlo verlo como queda ver cómo se mueve y tal y y jugarlo eh dicho esto gracias a todos por el vídeo espero que a ver si sale algo algunas cositas nuevas con el tema de los mods y tal según me han comentado están ya los ya el sistema ha creado el único que falta es que se apruebe para para subirlo y que estén habilitados en steam así que dentro de nada tendríamos también servido de modeados de todo el mundo prácticamente así que dicho esto no tengo nada más que decir espero veros pronto con algún vídeo nuevo sobre las bases y nos vemos la próxima hasta luego